¡Suscríbete! 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 Incluso yo le había traído un truco, chicos, para esto Pues básicamente, si ustedes se ponen aquí un cristal Pues los Creepers son un poco tontitos Y no pueden encontrar una ruta adecuada para llegar contigo A ver, bueno, quitamos esto Y yo estoy en supervivencia Y por ejemplo, yo estoy aquí Y solamente se va a quedar mirándome a mí Pero no va a buscar, pues, va a ser que todo como rodear el vidrio Para llegar contigo O sea, está un poco extraño Eso, la verdad, está un poco loco, Sean Pero igual, está bastante padre, chicos Como les digo, es una curiosidad muy, muy loca de los Creepers Y bueno, chicos, por la siguiente Ya hice que su inteligencia es un poco limitada Debido a que, pues, por ejemplo Si tú le pegas un Creeper Por ejemplo, le pego aquí Y él va a venir contra mí Pero si yo me alejo Y después regreso Y me alejo desde cerca Y me vuelvo a alejar Él no se va a acordar de que le pegue O sea, se olvida muy rápido de los ataques Incluso, pues, un claro ejemplo Es de cuando estás en una mina Y le pegas y casi lo matas Y te regresas para atrás Y te vuelves a esperar Y él como que ya no te mira Y regresas otra vez y lo matas Es un claro ejemplo de que, pues, su inteligencia Son unos viejitos No se acuerdan de quién le hizo daño Y nada, esos son muy toquitos los pobres Y como les digo, chicos Es más que todo una curiosidad Y más que todo una característica del Creeper Y pues nada, chicos También el Creeper Como les había comentado anteriormente Pues fue agregado Por un error de programación De los desarrolladores Tratando de crear un cerdo O más que todo de agregar un cerdo En Minecraft Pro Edition La verdad está bastante genial Y como les digo, esto pasó en sí En Minecraft de PC Pero se volvió un icono Y pues lo metieron también En, pues, Minecraft de Pocket Edition O sea, está bastante bien Ay, qué bonito Cómo lo quiero Y bueno, chicos Pues más que todo Y pues ya saben que este Al ser agregado en el juego Y pues nadie Básicamente todo Fue agregado por error Y ya saben que este tono verde Es algo que mucha gente no sabe Pero es un fallo de textura, chicos Que pues más que todo Es un fallo de textura De las hojas Las cuales crearon la skin De este skin O sea, está un poco extraño Fue mediante un boost Se creó este increíble mob Y otra cosa que también Quería comentar De que este mob Al ser agregado por un error Después Con el tiempo Se volvió un icono del juego O sea, ya la gente Al ver un Creeper Dice Minecraft Y básicamente también En el logo de Minecraft Se puede ver En la A de Minecraft Pues básicamente Se puede ver la cara De un Creeper Que se meja Y básicamente se volvió Pues más que todo La mascota del juego Que la verdad Está bastante bien Y como digo O sea, un error Bueno chicos También tenemos otra curiosidad Chicos De que el Golem Ya saben que el Golem Este increíble mob Que básicamente Nos protege durante las Snashes Pues básicamente Este mob A la hora de lo que viene siendo Pues ya saben que es Pues en plan protector Y pues Él siempre ataca A los mobs Que ataquen Pues básicamente Él ataca a los zombies Ataca a los diferentes Mob malos Y pues Algo curioso chicos Que pasa con este mob Es de que No ataca a los Creepers O sea No los detecta Como que son amigos En sí No lo golpean Pero en cambio Si tú pones lo que viene siendo Por ejemplo Aquí pongo lo que viene siendo Un zombie Pues le va a romper la queta ¿Por qué? Porque no Y como les digo Vamos a buscar el zombie Por aquí lo tengo A ver Es que yo la verdad Ahí está perfecto Es que Ya hay tantas cosas en Minecraft Ahí está Lo pongo Y como pueden ver El Golem Le va a ir a pegar Pero al Creeper Que también lo tiene cerca No le fue a pegar ¿Por qué? Porque lo ama Mentiras O sea creo que Creo que son pacíficos Con los Creepers Debido a que los Creepers O sea el Creeper No te ataca Si es el caso De que Pues básicamente No le haces nada O también Si es el caso De que no te mira Pero Pues también El Golem no le pega Debido a que también Si el Creeper ve un aldeano Pues tampoco le explota Y pues nada chicos La verdad Está bastante extraño Como les digo O sea está un poco de pensar Al igual que también Como pueden ver El zombie Cuando detecta Que está el Golem Pues va a atacarlo ¿Por qué? Porque lo odia Y bueno chicos O sea está un poco extraño Y bueno chicos Pues básicamente Este error que pasa en el juego Es básicamente Porque al principio Si se podían pegar O sea El Creeper si atacaba Al Golem Pero lo que pasaba Es de que había destrucción Masiva en las aldeas ¿Por qué? Porque el Creeper se peleaba Con el Golem Y hacían explosiones Y todo eso Y por lo cual Hacía que el juego Se graciara Al igual que también Las aldeas Cuando tú llegabas A la aldea Estaba toda destruida Debido a que pues Llegaban los Creepers Se peleaban con los Golem Y hacían muchas explosiones Y destruían en sí Todas las aldeas Y pues la verdad Está un poco extraño eso Y bueno chicos Otra curiosidad también Que pasa en el juego Es debido A que el lobo En sí A ver por aquí está ¿Ves cómo por aquí está el lobo? El lobo en sí No ataca al Creeper Es algo bastante extraño chicos Y por ejemplo Si yo lo ataco O le pego al Creeper O él me pega O él explota cerca de mí Pues básicamente El lobo no lo ataca Debido a que pues Está en sí también Pues básicamente Pues son características Que tienen estos mobs en sí Que no son Pues básicamente enemigos Y pues la verdad Está un poco loco Y pues no le digo O sea También si se pelearan Pues hubiera Pues muchas explosiones en sí Y pues la verdad Está un poco extraño Lo que pasa con el Golem Que en sí O sea Removieron eso Debido a que pues Había bastantes peleas entre ellos Y hacían destrucciones de aldea Ya saben que los Golem Se aparecen en las aldeas Y pues básicamente Están cuidando a los aldeanos Son como los protectores De los aldeanos Y la verdad Está un poco de pensar Y bueno chicos También otra cosa Que les quiero comentar Es de que el Creeper En sí Huye De los celotes Es algo que no es Mucha gente no lo sabe En sí En los celotes Como el gatito De Minecraft Y básicamente Si yo pongo un celote Aquí el Creeper sale corriendo Debido a que le tiene miedo O se tiene miedo Igual Como pueden ver O sea Por ejemplo Lo ponemos aquí El Creeper sale corriendo Incluso o sea Si tú pones muchos celotes El Creeper no haya que hacer Y se queda parado A ver como pueden ver El Creeper está Está tratando de huir Aunque los celotes No le hagan nada O sea no lo matan En sí Pero pues la verdad Está un poco extraño Y como les digo Mucha gente opta Por Pues básicamente Se puede decir que Domesticar a los celotes Que por cierto Es uno de los mobs Más difícil de domesticar En Minecraft Pues básicamente Los opta En Pues básicamente En adoptar Debido para que No les ataquen Los Creepers Y si un Creeper Detecta que hay uno Se lo que cerca Pues básicamente Lo que hace Es evadirlo Y se va lejos Y bueno chicos Espero que les haya gustado También la curiosidad Que les quiero comentar Es de que el Creeper En la hierba alta Como por ejemplo Esta Si él está rodando Cerca de ti Si tú te pones justamente En el bloque Donde está la hierba alta Y él no te puede detectar Ver Y pues la verdad Es una curiosidad Más que todo Que les quiero comentar Para si es el caso De que ustedes Quieren utilizarlo Y si ven un Creeper Pues se pueden esconder En la hierba Y así no te Logrará detectar Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Estas curiosidades La verdad A mí me encantaron Y si quieren que haga Pues básicamente Otras curiosidades O básicamente Que traiga trucos O cositas De algún mob En específico Pues ya saben Comentarme acá abajo En los comentarios Y pues nada chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Y bueno Si estás en busca De juegos baratos Y ya sabes que G12A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero Aplica el código FAST